También el encuentro ante el Getafe, Soluciones Pellegrini. Sí, Soluciones Pellegrini, una vez más, un dato importantísimo, portería cero. Aquí Edgar, por ejemplo, tiene mucha responsabilidad. Se lesiona canales, entra Rodri en la banda derecha y luego entra Tello por Juanmi. Los cambios de Fekir y de William Carballo los vamos a obviar porque han sido más testimoniales para esa ovación más que merecida. Pero es que Michel cambia la manera de jugar y pasa al 1-4-4-2, lo cual generó bastantes problemas durante 5-6 minutos. ¿Qué corrección táctica se utilizó? La de la solidaridad defensiva cerrando cualquier vía de escape. Todo el equipo bético tuvo el mono de trabajo bien posicionado para no dejar ni un milímetro a la inventiva rival. Todos los acercamientos que realizaba el Getafe se encontraban con un muro bético. Un muro bético, además, siempre dispuesto a salir a las contras. Es decir, muchos futbolistas en pocos metros, pero racionalmente distribuidos en el terreno de juego. En definitiva, una manera de plantear el escenario Pellegrini que me parece que demuestra una vez más que este Betis tiene un engranaje táctico muy solidario. Ningún metro libre y todo el aficionado que hoy ha visto el partido ha podido ver a un Betis muy reconocible en defensa, Juan, y en ataque. Solidario, al fin y al cabo, Botello. Es decir, un equipo tremendamente solidario que no...